Hey modos gente donde estáis soy MrClero10 y he estado por aquí de vuelta por el canal en un nuevo vídeo de Fall Guys El día de hoy gente quiero hacer una cosa con vosotros muy especial para mañana día 25 de mayo Algunos ya lo sabréis y otros no pero mañana 25 de mayo es mi cumpleaños y voy a hacer una cosa que es la siguiente Mañana todo el mundo que entre a Fall Guys tiene que jugar con la skin de la bala El objetivo es que se peten toda la sala de todos los servidores llenas de balas Y que en cualquier partida que entremos salga la skin de la bala allí en la partida Me gustaría incluso que me pasaseis por privado de Twitter, Instagram o TikTok por donde queráis mencionándome Vídeos jugando con la bala el día 25 y la verdad es que los mejores vídeos y los mejores TikToks y los mejores cosas que me paséis A lo mejor salís en el vídeo de mañana Para terminar gracias a Itorek por ayudarme hoy a sacar la miniatura de hoy Porque la verdad es que no tenía ninguna foto con un montón de balas y como estaba en directo le he dicho Oye Itorek me haces un favor y creas una privada Y nada esta ha sido su reacción de cuando se lo he dicho Tengo una sorpresa Chavales En fin A ver Dice que Roro que mañana es su cumple Que yo por cierto no me acordaba, no me acuerdo en el cumple de mis padres así que perdón Dice que mañana es su cumple y creo que todo el mundo lleve la bala mañana Pero es que necesito una miniatura en la que todos llevemos la bala En una privada, o sea hay que hacer una captura para el vídeo de YouTube básicamente Entonces, yo voy a hacer una privada en la que necesito que todo el mundo lleve la bala Y nada gente, dejad un like que sale hace mucho Mañana día 25, todos con la skin de la bala Y os voy a dejar unos fragmentos de la partida que he jugado con todas las balas en el directo de Itorek Porque está muy guapo y ojalá ver alguna partida mañana así Mírate esto gente ¡Gracias! ¡Gracias! Pam, 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 pam Bueno, realmente hay que verlo también de la forma de... Si no viniesen, ganaría todo ¿Sabes? A lo mejor sería más aburrido O sea, al menos le pone un poco de... Un poco de... No sé Le pone un poco de tensión a la partida, ¿sabes? Los snipers Buenas Enrique Diego ¿Qué tal? Gracias por el Prime Muchas gracias Aparta Vale, listo Eh, ok Ahora What the fuck Me fijaré ahora cuando muera la gente, a ver O sea, en el logo del mando y del PC una tablet What? A ver, me voy a fijar Ahora me fijaré Vale, un mando, un mando Mando Ya sube el vídeo, sí, espera, lo subo ahora mismo En mitad de ronda Ahora lo subo, gente Lo subo A ver, debería salir igualmente el símbolo de la tablet Encima de... Si es un símbolo de la tablet, debería salir Encima del personaje, ¿sabes? ¿Dónde coño está? No hay nada No veo nada, la verdad Vale Vale Somos 1750 suscripciones ya Qué locura Qué locura, qué locura Que dan tres Vale, he quedado Ya está Vale, listo Vale, publicamos vídeo Esto por aquí Enlace Ver vídeo Ah, no me da tiempo, tío Casi Dios, qué cerca ¿Dónde está el mando? Aquí Mierda, qué mal empezado, tío Vale Pam, 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 pam ¿Por qué viene gente a por mí? Déjame en paz Vale Listo Eh, Bima, gracias por el Prime Bienvenido Muchas gracias Víctor, tesoro 15 meses de resub Muchas gracias Bro, 15 mesazos de resub 8 eso, eh Muchas gracias por las 15 meses de sub Muchas, muchas gracias Este, este, vale Este es de... Este es del chat Vale Vale Ya casi le hacemos doble agarrona esa Vale Ya está Qué rápido Qué rápido ¿Qué TV usas tú para jugar? Yo utilizo una de 240 Hz No sé el modelo, la verdad Bueno Vamos allá 9 personas Creo que es hexagonía grande, creo Puede ser Sí, es hexagonía grande Vale No, 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 no No, no, no Eso de ahí es tocho Oh, qué cabrón El cocodrilo, tú Y el sniper Tocho Mmm, qué lastima ¿Dónde van, tú? ¿Qué hacen? ¿Qué está haciendo el boxador de aquí? What the fuck What? ¿Qué acaba de pasar ahí, tú? Oye, si hago así Coño, gano la partida Ya, ¿no? Sí, no pueden venir aquí Al azul, ¿no? No, sí ¿Puede pasar el tío ese? No, no puede pasar He ganado Tengo un montonazo, tú GG GG, buena partida Victoria número 8 de hoy Y número 4.221 En total GG's GG's Buena partida Wait a bit No, no puede pasar Leaveisisis Gracias.